Se satene de pa, villalabeteado rebaño a un que vea que yo chute la nico usted ya. Bueno, con tu seguridad y galartza, se escuchaban que en su senda dice teco a utagai geyo seudec. Mira. ¡Cuchaban que co presidente hay zango, no hay! ¡Cao que sí! ¡Veta! ¡Seja rico du, prensaure con la co! ¡Chaqueta churía! Bueno, pa churías, codito, a vos sopolita. ¿Cuchaban que co presidente hay zango, Sara Benetan? ¡Ballenes que, Sandi Su! ¡Cuchaban que co presidente hay zango, no hay! ¡Esta es Neori, Armairo, Areng, Barruán, Bargato! ¿Escuchaban que co presidente hay zango? ¡Piar respuesta! ¡Ajá! ¡Emea Hachendú! ¡Ayuda a controlar el colesterol! ¡Epi! ¡Caqueta gorría! ¡Cao que sí! ¡Vistu se causa polita! ¡Prenchaure con la co! Bueno, 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 elegante. ¡Vistu! ¡Vistu al conjunto general! ¡Estación do que el dicho en Seidán, amiga! ¡Ahora la vai! ¡Orele sanneite que! ¡Iñun guarazo ni que ve! ¡Presidente! ¡Vistu se zapata! ¡Esta, Vistu! ¡Ahora la va! ¡Ole, ole, ole! ¡Presidente Cuchabán! ¡Ah, vámonos! ¡Vámonos! ¡Pí! ¡Orela vea de empezar a... ¡Tau, tau, tau! ¡Motorra ardukote! ¡Nhao! 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 ¡Pío, piño! ¡Hipoteca van a ir usuario! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ahora sí que ha llegado diciendo eso! ¡Prepárate que usted se... ¡Ya te han hecho algo así! ¡Prepárate que usted se... ¡Ahora sí que te ha echado así! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, tesorero! Coño, pero si estaba aquí, ¿qué chaval? ¡Qué espalda! ¡Oficina de Agustí de Sart! ¡Hombre! 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 ugh ¿No? ¿Vale? ¿Espera si no está bien? ¡Va! ¡Bueno, salió Agusti Orinu! ¡Nos cacipungo! ¡Bueno, los pasadores de Pepello, Mongolia, cacipungo! ¡Esta ni, señor Coley, con ustedes! ¡Y sea la autaica y ni que vos quienes escuchaban que co-presidente Isatecón! ¡A la mano! ¡Eh! ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¡Ah, que sí! ¡Bueno! ¡Mira usted, a la Xira, con la uquera, vea que... ¡Igual, no es nada! ¡Va, vamos, vaya! ¡Seguí, señor! ¡Suscríbete a la semana! ¡Suscríbete a la semana! ¡Suscríbete a la semana! ¡Suscríbete a la semana!